Después de 16 años en la máxima categoría y esperando este momento, ya no solo pitar la final de la Copa España en Valencia, sino pitar una final de la Copa España, por lo que ello supone para un árbitro de fútbol sala, muy gratificante y como experiencia yo creo que inolvidable. No solo por pitar la final, que fue un partido muy bonito y en el que va a quedar en el recuerdo para nosotros, para los dos, sino por la convivencia de estos cinco días con la que me quedo. Y sobre todo me quedo también con algo que ya dije en su día y es el reconocimiento de todos los compañeros de que merecíamos este partido. Entonces, que tus propios compañeros que están luchando o están compitiendo contigo por este momento te reconozcan que lo mereces, pues a mí como árbitro de experto que me has denominado me gratifica enormemente. Yo cuando ascendí a Primera División hizo una entrevista a un compañero y me preguntó hasta dónde quería llegar, cuál era mi sueño, cuál era mi meta. Y todavía guardo esa entrevista en el recuerdo y le dije que era pitar una Copa de España. Y lo primero que le dije a Carlos cuando terminó es un sueño cumplido. Era algo inimaginable desde que comencé hace 16 años en el mundo del arbitraje. Y es inolvidable y más aún aquí en casa con mi familia, mis amigos. Es increíble y lo que ha dicho Carlos. Los compañeros nos han apoyado, reconocían la labor que estábamos haciendo. Y aparte de todo eso, ha sido una gran experiencia y algo que no vamos a poder olvidar. Se han dado todas las circunstancias este año de que se ha jugado en nuestra ciudad, de que estamos en un nivel altísimo y hemos estado quitando las últimas finales y que hemos estado dando la talla. Seguir la línea que estamos manteniendo desde hace años y a nivel personal seguir aprendiendo de Carlos. Para mí ha sido siempre un referente, me está ayudando en el día a día. Gracias a él estoy donde estoy y gracias también a todo el equipo que tenemos detrás del Comité Técnico de Árbitros. Pero sin lugar a dudas, él es mi apoyo y mi máximo referente dentro de este mundo, que es el arbitraje del fútbol sala. Seguir enseñando a Pablo o guiándole en este camino que debe seguir, porque yo en breve, en un par de años, me toca retirarme y él tiene que coger un relevo y tendrá que ser el que enseñe y el que le enseñe el camino a otra persona. Pero soy consciente de que esto no es un trabajo solo de nosotros dos. Soy consciente de que, como estaba diciendo Pablo, esto es fruto de mucho trabajo, de mucho trabajo nuestro, evidentemente, de preparación de partidos, de lectura de partidos. Pero hay trabajo detrás de muchísima, muchísima gente que ha trabajado para que nosotros estemos donde estemos. Y este premio también es suyo, no solo nuestro. Seguir esta línea, seguir disfrutando de las posibilidades que nos presta el Comité Nacional y de lo que nos ofrece a día de hoy. Y seguir, pues, de algún modo, representando al Comité Valenciano. En el 2002 fue cuando el Bijusa quedó campeón de la Copa y previamente, o posterior, no recuerdo, hizo una final de play-off de liga con el Playas de Castellona. Valencia vivía fútbol sala, sí que es cierto, ¿vale? Tiraba gente como, era gente de la casa, Iki, Tete, José, Rafa, acababa de salir de Valencia Quique, lo que ha sido Quique. Pues el fútbol sala tenía tirón, ¿no? Y, ¿qué voy a decir de playas? Que llenaba el ciudad de Castellón, lo llenaba hasta la bandera. Hoy en día, tanto Levante como Peñíscola están ahí, se han metido los dos por méritos propios en la Copa y espero que puedan participar también de los play-offs. Y, evidentemente, ellos están tirando. Que Levante, que una institución como Levante, esté detrás del fútbol sala y que su presidente, que, si no recuerdo mal, ha vivido mucho del fútbol sala y ha crecido con el fútbol sala, pues creo que es importante. Peñíscola, pues en Peñíscola tenemos que viene todo un poquito de la zona del Baix Maestrat, que es Benicarlo, Peñíscola, también tuvo una época dorada el Benicarlo, llegando a momentos importantes de la competición. Gracias por ver el video.